¿Cuánto le siguen pagando al pequeño actor de Titanic? Titanic es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Estrenada hace más de 25 años, esta película se ha convertido en un clásico y envejeció muy bien porque hasta la fecha sigue sacando lágrimas con la escena de Jack y Rose en mar abierto. El proyecto catapultó a la fama a sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Entre los muchos personajes memorables de la película, hay uno en particular que, aunque tuvo muy pocas escenas, dejó una impresión duradera. El niño de tercera clase que parte junto a su hermana y su madre por el hundimiento del barco. El actor detrás de este conmovedor personaje es Rhys Thompson, quien a la edad de 5 años tuvo la oportunidad de formar parte de este histórico proyecto cinematográfico. Aunque su aparición en la película fue breve, su impacto en la pantalla grande fue para toda la vida. En una reciente entrevista, Rhys Thompson, ahora de 35 años, reveló que aún tiene ganancias del éxito del Titanic. La carrera de Rhys Thompson comenzó como modelo infantil. Según recuerda, la oferta de participar en Titanic llegó a su madre, quien estaba decidiendo entre un comercial y la película. Resultó ser una de las películas más taquilleras de la historia, por lo que es bastante extraño verlo en retrospectiva. Mi mamá dijo, Hagámoslo, será genial. Incluso si la película es mala, la veremos. Esto compartió el actor. Esta decisión resultó ser la que cambiaría la vida del actor, ya que no solo le permitió formar parte de una de las películas más icónicas, sino que también le aseguró una fuente de ingresos a lo largo de los años. Después de su trabajo en Titanic, a Rhys Thompson le pagaron alrededor de 25 mil dólares, los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria destinada a sus gastos de manutención y educación. Sin embargo, ese no fue el único beneficio financiero que obtuvo de su participación en la película. Thompson continuó recibiendo regalías por varios miles de dólares cada tres meses durante los años siguientes al estreno del filme. Con el tiempo, estas cantidades se redujeron, pero aún sigue recibiendo cheques mensuales que oscilan entre los 100 y los 300 dólares. Es curioso porque esto ya no está presente en mi mente. No es que piense, Oh, ¿cuándo voy a recibir un nuevo cheque del Titanic? Pero cuando sucede es como un, Oh, genial, 100 dólares extra. Esto comentó Thompson. Aunque la cantidad de dinero ha disminuido con los años, el actor aún se sorprende al recibir pagos por un trabajo realizado hace casi un cuarto de siglo. Hubo un par de veces que dije, Este es un cheque de 250 dólares. Esta película tiene 25 años y esto es bastante extraño. Pero espero que siga ganando mucho porque eso significa más dinero para mí. Aunque su papel en Titanic fue muy breve, las ganancias pueden continuar con el paso de los años. La continua recepción de regalías de la película deja muy claro que, a pesar de tener 25 años, es una película que mantiene éxito y relevancia en nuevas generaciones. Su historia puede ser un claro ejemplo de que las oportunidades más inesperadas pueden abrir puertas a beneficios que trascienden a lo largo de los años. Pues sí, ¿a quién le cae más un dinero extra cada fin de mes?